Perdón, yo estaba diciendo en el video anterior, que se me cortó, que yo podía usar estas dos funciones Or y Char, por ejemplo, para encriptar una palabra. Entonces, si yo quiero enviar un mensaje a otra persona, por ejemplo, yo podría, no sé, a todos los caracteres sumarle un 2 y la otra persona, bueno, difícilmente alguien lo va a poder leer, a menos que sepa. Y el que lo recibe, por ejemplo, podría a cada carácter restarle 2 para saber conocer el mensaje en particular. Bueno, hay otras funciones, hay otras funciones también incorporadas. Una de ellas es Max. Max. Y como ustedes ya se darán cuenta, lo que hace Max es, encuentra el valor máximo entre 2, 3 o 4 números. Entonces, si yo coloco 4,5,6,7,8,12,1, por ejemplo, 0,23, Ahí me dice que el valor máximo es el 23. Y yo quiero que siempre hagan mención de que cuando yo coloco punto, aquí en Python es decimal y cuando yo coloco coma, significan argumentos diferentes. De la misma manera, aparece el min, para este mismo caso, por ejemplo, en vez de Max, coloco min y esas serán, me entregará el mínimo, el valor más pequeño. De la misma manera que si yo, por ejemplo, no sé, acá coloco menos 6, que ese sea el menos 6, Entonces, el mínimo será menos 6. Bien. Otra función que también existe es el divmod y dos argumentos. Supongamos que yo tengo aquí el 7 y el 5, por dar un ejemplo. Ahí lo que me entrega es un vector, una lista que vamos a ver en la unidad siguiente, con el 1 y el 2. El 1 significa que 5 cabe una vez en 7 y el 2 significa que sobran dos números. Bueno, eso es como, de manera separada, como la doble barra y el porcentaje que hemos visto. O sea, el primer argumento que está ahí es el equivalente a decir 7 barra barra 5 para decir que es 1 y el segundo argumento es equivalente a decir 7 porcentaje 5 que corresponde al resto. Bueno, hay más funciones, de hecho inputs, de hecho prints, son funciones también incorporadas, pero que básicamente están pensadas en otras cosas como en archivos, leer datos desde un teclado, etc. Pero estas que acabamos de mostrarles son las funciones más básicas. Bien, dado esto, yo creo que ahora lo que pueden hacer ustedes es incorporarla a sus programas correspondientes. Bien, que tengan un buen día y espero que este video les haya servido. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!